Música Resonaron en las piedras de una calle Los cascos de un cuacofino y quien lo venía montando Una banda le tocaba al aire libre ¿Quién será que trae el ruido y lo que anda festejando? Música Pongan atención a lo que yo les digo Me apodan el chiquilín y no me ando por la rama Aquí somos de una palabra nomás Lo que digo se respeta y no cualquiera me reclama Música Pa' que empiecen a tocar Vayan entonando con un tequilita Aquí estamos previniendo los problemas para que remediar daño Somos muchos y aquí es pura gente fina Así son los avendaños Música Me dicen el chiquilín Música Y mis amigos siempre tendrán mi mano Música Música El 10 siempre anda conmigo porque siempre ha sido gallo Música Los corrientes los venteo como venado Y si los busco no fallo Música Grandes acciones definen mi persona Los chingazos me he quitado Y a veces burla la muerte Muchas gracias yo le doy a mi pistola Porque no me deja solo No creen que no me hace suerte Música Música Tira el plomo pa' mi nunca ha sido chiste Te acabaron sentir las balas Cuando te pasan rozando Música 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 Pa' que empiecen a tocar Música Música Vayan entonando con un tequilita Música Música Con la B70 nunca tiene pierde Y ahora que me siento alegre Destapen la botellita Música Música Lo que nos ha regalado Culiacán Ya ninguno nos lo quita Música Música Me dicen el chiquilene Música Y mis amigos siempre tendrán mi mano Música Música El 10 siempre anda conmigo Porque siempre ha sido gallo Música Música Los culeros los venteo como venado Y si los busco no fallo Música Música